Tiatiovni, polvo seco, fertilizante para aplicación al suelo, producto 100% natural, registro ICA número 6163. El suelo es el recurso natural de mayor valor para un país. Su adecuado aprovechamiento es el factor fundamental en el desarrollo cultural y económico de los pueblos. Como alternativa a la escasez y encarecimiento de fertilizantes amigables con el medio ambiente y el deterioro del suelo por prácticas agrícolas inadecuadas, Inalmed introduce un producto que cumple con todas las necesidades del agro. Producto ecológico que ayuda a mantener la integridad del suelo, contribuye a aumentar su fertilidad y aumenta el desempeño productivo de las plantas. Tiatiovni es una alternativa eficiente, ecológica y orgánica para solucionar algunos de los problemas que presentan los suelos y la producción orgánica del país. De esta forma, Inalmed cada día se compromete más con productos multifuncionales, ecológicos y económicos dirigidos al sector agrícola y ganadero del país. Productos agropecuarios ecológicos. Son sistemas de producción ecológicos, vegetal y animal que tienen como objetivo garantizar la sostenibilidad y renovabilidad de la base natural, mejorar la calidad del ambiente mediante limitaciones en la utilización de tecnologías, fertilizantes o plaguicidas que pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana. Insumos agrícolas ecológicos son todos aquellos materiales de origen orgánico o de síntesis biológica utilizados en la producción agropecuaria para fertilizar y acondicionar el suelo o controlar plagas y enfermedades. Tiatiovni viene en presentaciones de 1, 3, 10 y 25 kilos. Productos 100% natural a base de tierra de diatomea. Las diatomitas son esqueletos de algas unicelulares microscópicas de composición silicea, depositadas en lechos acuíferos que al secarse, se fosilizaron y se comprimieron formándose roca. Existen varios tipos de diatomeas. La que componen el diatiovni es la aulacoseira granulata, perteneciente a las diatomeas de agua dulce, la cual es de tipo navícula, en forma de canoa, que incluye individuos con válvulas lanceoladas estriadas transversalmente en la zona media, en el sentido opuesto a los polos, los extremos de estas células son redondos. Estas algas son ricas en silicio, 42,09%. Esta propiedad hace que su uso en las plantas sea benéfico. El silicio beneficia a los cultivos por medio de inducción de resistencia y protección contra distintos factores ambientales, bióticos y abióticos. Además del silicio, el diatiovni es rico en micronutrientes que facilitan la capacidad de intercambio cationico por parte de las plantas, lo que hace que estas absorban de una forma más fácil los nutrientes del suelo. Los macronutrientes presentes en el suelo, como nitrógeno, fósforo y potasio, son de gran importancia para las plantas. Sin embargo, su acción es nula cuando no se tienen micronutrientes que favorezcan y ayuden a la absorción de estos a través de la raíz de la planta. Es ahí donde diatiovni suple la necesidad de aquellos micronutrientes que la planta requiere para su sobrevivencia. De esta forma, diatiovni, asociado a cualquier tipo de abono, ya sea químico u orgánico, potencia la capacidad de las plantas para absorber nutrientes esenciales, aumentando la producción y la rentabilidad de cualquier cultivo. En condiciones de campo, el silicio puede estimular el crecimiento, entendido como la acumulación irreversible de materia seca, que se asocia a procesos de elongación y crecimiento celular. Aumenta la disponibilidad de elementos como el fósforo, calcio, magnesio, potasio y boro, al contrarrestar el antagonismo generado en suelos con alta saturación de aluminio y hierro. En Colombia, los problemas ocasionados en el arroz por las plagas, malezas, desórdenes nutricionales, volcamiento y enfermedades han generado bajas en la producción. Por ello, se han efectuado investigaciones con silicio en diferentes zonas productoras de arroz como Huila, Tolima y los Llanos Orientales, en las cuales se han obtenido resultados interesantes como la reducción de la severidad del añublo de la vaina, menor volcamiento e incrementos en el peso seco de los granos, así como un aumento en la absorción del fósforo expresado en la concentración de este elemento en el tejido foliar. Algunos beneficios del silicio son Incrementa la productividad y calidad de las cosechas agrícolas, restaura la degradación del suelo e incrementa su nivel de fertilidad para la producción agrícola. Incrementa la resistencia del suelo contra la erosión del viento y el agua. Incrementa la resistencia a las sequías. Neutraliza la toxicidad del aluminio en suelos ácidos mejor que el encalado. Aumenta la nutrición de fósforo de las plantas entre un 40% a un 60% sin la aplicación de fertilizantes con fósforo e incrementa la eficiencia de la aplicación de roca fosfórica de un 100% a un 200%. Mejora el empleo de biosólidos. Tiene acción sinérgica con el calcio y el magnesio. Reduce la lixiviación de fósforo, nitrógeno y potasio en las áreas de cultivo agrícola. Incrementa la resistencia de la planta a la salinidad. Protege a las plantas contra el ataque de las enfermedades, hongos e insectos. Restaura áreas contaminadas por metales pesados e hidrocarburos como el bromuro de metilo. Al optimizar la nutrición con silicio obtenemos Mayor masa y volumen de raíces. Representa una mayor superficie de absorción. Incremento en la eficiencia de la utilización del nitrógeno, potasio y fósforo. Mayor resistencia al ataque de insectos y patógenos. Mejor tolerancia de la planta a desórdenes nutricionales. Al aumentar la absorción del silicio, se disminuyen las pérdidas por transpiración. Fortalece el poder oxidante de las raíces de las plantas. Disminuye una excesiva absorción de hierro y manganeso. Mantiene las hojas erectas. Promueve una mejor fotosíntesis en los distintos dóceles de hojas. Protege las plantas contra la infección de hongos e insectos. Y mejora los rendimientos. La dosis recomendada para aplicación al suelo edáfico es del 2%. Puede variar según el estudio de suelos desarrollado por un agrónomo. La dosis recomendada para aplicación foliar es del 1%. Recomendado para evitar la sedimentación del producto dentro del aspersor. La aplicación recomendada de diatiovni espolvoreado sobre suelo neutro es de 6 kilos por hectárea. La aplicación recomendada de diatiovni espolvoreado sobre suelo ácido es de 8 kilos por hectárea. Usos de diatiovni Como fertilizante, utilizado en todo tipo de cultivos frutales, hortalizas, flores, pastos, caña, arroz, café, papa, palma, yuca, frijol, maíz, aguacate, fresas, caucho, plátano, cítricos, jardines y campos de golf. Estimula el crecimiento de las plantas por medio de la creación de nuevas raíces, aumentando la capacidad de absorción de nutrientes. Protege la planta de los rayos ultravioleta al aplicar foliarmente. Aumenta la resistencia de las plantas al ataque de plagas. Proporciona micronutrientes esenciales para las plantas. Cuando se aplica en granos y semillas al momento de su conservación, protege contra el ataque de insectos y hongos. Es compatible con cualquier tipo de producto agrícola. Beneficios adicionales Tanto en Estados Unidos, Argentina, México y Guatemala, su uso se extiende a insecticida debido a las propiedades del silicio como control de plagas en cultivos diversos. La acción insecticida es estrictamente físico-mecánica, por lo que a diferencia de los biocidaquímicos convencionales, no generaría resistencia en los insectos y mantendría su actividad por tiempo muy prolongado. Los bordes afilados de las partículas de la tierra de diatomea se adosan fácilmente al cuerpo de los insectos, provocando perforaciones y abrasiones en el exoesqueleto de quitina y destruyendo la estructura cerosa, absorbiendo sus líquidos corporales y secándolos por completo, por el cual el insecto muere por desecación. Usos en la industria Como filtros en el procesamiento de cerveza y vinos Se usa en los filtros de las piscinas Su uso en la industria del hule y las pinturas hace que mejore la calidad de las mismas En la industria del petróleo como filtrante En aceites comestibles Estas imágenes son testimonio de la aplicación de Diatiovni sobre cultivos de pasto, mar alfalfa y limoncillo Resultados obtenidos en 60 días con aplicación de Diatiovni al suelo en razón de 8 kilogramos por hectárea en tierras ácidas En cultivos de papa criolla en Boyacá tratados con Diatiovni y reforzados con compostaje Fertilización y control de la broca en cultivos de café Resultados obtenidos con la aplicación foliar de Diatiovni en razón de 6 kilogramos por hectárea en tierras neutrales Fertilización y control de la araña roja en la fresa Fertilización de naranjales Cultivo de cebolla junca Recomendaciones Se recomienda reforzar la fertilización con compostaje No exceder las dosis máximas recomendadas Consultar con un ingeniero agrónomo su aplicación de acuerdo con el estudio del suelo Para aplicación foliar se debe utilizar una boquilla con fisto ancho En grandes cultivos se recomienda su aplicación foliar con aditivo dispersante de celulosa Para evitar taponamientos en las máquinas aspersoras Para mejores resultados en la aplicación foliar se recomienda utilizar el producto en un granulometría Maya 400 Para aplicación edáfica se recomienda el producto en Maya 320 Así es como Diatiovni fertiliza, recupera, acondiciona, mejora y estabiliza el pH del suelo Como también protege de las plagas, hongos y bacterias que atacan los cultivos recuperando los suelos de los metales pesados Diatiovni, fertilizante tierra de diatomea morfa, está certificada y avalada por el Ministerio de Agricultura de Colombia Instituto Agropecuario ICA con la resolución número 001321 como productora, procesadora y distribuidora de diatomitas Y la resolución ICA del año 2004 número 00375 como producto bioinsumo Y el registro de venta ICA número 6163 del 2008 Para mayor información, Inalmed recomienda ver videos de otros países como Estados Unidos, México, Argentina y Guatemala Donde enseñan y explican cómo usar los fertilizantes a base de tierras de diatomeas para cultivos y como insecticida natural para la agricultura y la ganadería y sus demás usos derivados Productos que están certificados y avalados por organizaciones internacionales como son MIP Mundial Registros de la EPA con vistos buenos de la USDA, CENASA y ARGENCER Ponemos a su disposición nuestros nuevos productos Ceolita, Fosforita y Leonardita Diatiovni, de venta en los principales agropuntos y veterinarias del país